Coim continua trabajando en la conciencia social sobre la violencia de género. En esta ocasión, enmarcado en el programa mensual organizado por la Concejalía de Igualdad y Mujer con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día contra la Violencia hacia la Mujer, se desarrolló un taller de teatro destinado a jóvenes de los institutos Ciudad de Coim y Los Montecillos. La idea es utilizar el teatro como herramienta para que puedan vivenciar en el cuerpo las diferencias de género que tenemos muy metidas por el sistema patriarcal en el que vivimos y que desde esas herramientas teatrales y desde su autoconocimiento y el conocimiento grupal puedan ver eso para ponerlo sobre la mesa y para decidir si quieren seguir con patrones de desigualdad o no o a lo mejor no los tienen o bueno, pues un poco descubrir desde ahí. En este taller los jóvenes participantes adquieren por un momento el rol de las personas que sufren la violencia de género lo que contribuye a que puedan sentir emociones similares en esas situaciones a través de la interpretación. Con este formato con adolescentes es la primera vez que lo voy a trabajar, ahora sí lo estoy trabajando con mujeres, ahí con el Ayuntamiento de Málaga y está siendo muy interesante, ¿no? Mujeres adultas, algunas que han pasado por situaciones complicadas, situaciones de violencia y ver cómo el teatro es una herramienta para que ellas se puedan expresar, para que se empoderen, para que creen grupo, para que se den cuenta de que no están solas, ¿no? De que esto es parte de una estructura social que hace que nos comportemos de cierta forma, ¿no? Y cuando lo ponemos en común y socializamos nuestros conflictos nos damos cuenta de que no estamos solas y de que podemos hacer muchas cosas. Esta actividad sobre violencia de género cubre una etapa educativa en la que los jóvenes deben tomar conciencia, ya que es a estas edades cuando comienzan a mantener relaciones personales con posibles patrones de comportamiento que puedan ser machistas y pueden derivar en casos de violencia. La profesora nos decía que ella había trabajado con personas mayores a mediana edad, pero era importante y yo estoy convencida, yo estoy de acuerdo con ella, que este tema es muy importante de atajarlo desde... esto es educación. Y yo estoy convencida, siempre lo digo, que desde los chicos, desde los niños chiquititos, hay que irle inculcando y hay que irle concienciando. Yo siempre digo que hay que agradecer a los centros educativos que la comunidad educativa esté muy implicada en estos temas de igualdad y en todos los temas de coñón referentes en la comarca estoy convencida y yo como concejala de igualdad y mujer apoyando a esta iniciativa, por supuesto. ¿Qué podemos decir de su caminar?